Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Daniela Mendoza, trabajadora social del CESFAM Sendo Oriente de la Ciudad Chía. Hoy comentaré sobre la leche materna y sus beneficios tanto para la madre como el niño o la niña. La leche materna es el alimento ideal tanto para los lactantes. Es segura, limpia y contiene anticuerpos que los protegen de muchas enfermedades durante la primera infancia. Además, suministra toda la energía y nutrientes que ellos necesitan durante los primeros meses de vida. Y continúa aportando a todos los nutrientes hasta la mitad o más de las necesidades nutricionales de un niño durante la primera mitad del primer año o hasta un tercio del segundo año. Los bebés o niños deben ser amamantados bajo demanda, es decir, cuando tan a menudo como ellos quieran, deben tomar leche materna. A partir de los seis meses, los niños deben de comenzar a comer alimentos complementarios a la lactancia, los cuales también deben ser seguros y adecuados mientras continúan amamantando hasta dos años o más. Entre los beneficios que mantiene la lactancia materna, tanto para el niño, los niños consiguen un mejor desarrollo cognitivo, crecen mejor, tienen menos enfermedades crónicas, tienen menos obesidad también, menos infecciones agudas. En tanto, también para la madre, los beneficios que la lactancia materna aporta, tienen menos borrajes postparto, menos cáncer de mamas y de ovario, se protege contra la osteoporosis, mejora el vínculo con su hijo o hija y también mejora su autoestima. Hola, soy la doctora Leidy Navarro, médico del CEFAN de Sol de Oriente. El día de hoy vamos a tratar de orientarlas de cómo identificar un acople de pecho correcto. Cuando hablamos de acople, es el agarre que existe entre la boca del bebé y el pecho de la mamá. Para tener una lactancia materna exitosa, sin dolor y con una buena transferencia de leche, es sumamente importante realizar una buena técnica de acople. Este es efectivo cuando vemos que el bebé está satisfecho, que tiene un buen incremento de peso, que sea confortable y lo más valioso es que esto no debe generar dolor a la madre. Es sumamente importante poder identificarlo para que de esa manera se puedan realizar las correcciones de manera inmediata. En este video podemos observar que el bebé no solo agarra el pezón, sino que también una gran parte de la aurora. La boca del bebé debe estar bien abierta. Podríamos ayudarnos colocando la punta del pezón en la punta de la nariz del bebé y esto por reflejo va a generar que el bebé tenga una buena apertura. Los labios superiores e inferiores no se tocan en las comisuras y deben estar revertidos, es decir, vueltos hacia atrás. Ver que la mayor parte de la aurora va a quedar por encima de la nariz con respecto a la parte inferior. El cuello debe estar bien extendido y el mentón debe estar bien pegado al pecho y la nariz muy cercana, pero no debe aplastarse contra el bien. El pezón debe apuntar hacia arriba del paladar del bebé. Vamos a ver cómo sus mejillas se hunden. Va a generar un sonido audible de deglución. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Ruiz, quinesióloga de Cefam Sol de Oriente. Y para finalizar, me gustaría compartir con ustedes algunos secretos para una lactancia exitosa. Como punto número uno, pedir ayuda cuando sientas que lo necesita. Como mujer es necesario saber que la lactancia y la crianza es un hecho familiar, un hecho social, en donde no toda la responsabilidad recae sobre la madre. En estos casos, descargar algunas funciones en la familia va a hacer que la lactancia sea más sencilla para la madre. También, como punto número dos, confiar en ti y rodearte de personas que también lo hagan. El mayor reto de la lactancia materna es generar la confianza suficiente para poder realizar el proceso con calma. En este caso, se recomienda informarse de material valioso y también tener el apoyo de la familia. Como punto número tres, conectar con las necesidades del bebé, más allá de pensar que tiene hambre o que tiene gases, ya que la lactancia efectiva es la capacidad que tiene la madre de atender, contener, responder y dar cariño al bebé, además del alimento.